Buenas tardes a todos y a todas. Espero que hayáis disfrutado de estas vacaciones de verano y bienvenidos a un nuevo curso del Club de Lectura que vamos a tener desde septiembre de este año hasta julio del año que viene. Hoy vamos a empezar a leer un libro muy interesante que es La vida de Pedro Saputo, del autor Bradio Foz. Un libro muy interesante de leer. Empezamos ya. Voy a compartir pantalla. Vamos a empezar por la página 17 del episodio número 1 y vamos a leerlo entre todos y todas juntas. Un consejo importante. Cuando vayáis a leer, cuando vaya a leer una persona, se tiene que desactivar los micrófonos para establecer una buena comunicación. Cuando nombre a una persona, tiene que activar el micrófono para que lo lea. Voy a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo veáis. Cuando usted me avisáis, ¿está? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, Antonio, se lee. Sí. Espera, voy a ver quién se ha desconectado. Ya. Sí, empezamos. Lee, Lee Club del primero va a leer Fundación Persona Zamora. Hola. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí. Braudio Froz. Bendito sea Dios. Menos mal que yo, Braudio Foz, he escrito este libro. Un libro que recoge todas las aventuras que vivió de verdad. Nuestro protagonista, Pedro Zaputo, el gran Pedro Zaputo. Un libro que recoge todas las virtudes y el talento. Vale. Sigue Francisca. Saluda. Con este libro que he escrito, me pagará el mundo, me da igual. No he escrito el libro por inglés. Pensa de saber que es un libro que os dará. Gracias. Y de tránsito. Por favor, que se lo pones más grande a tránsito. Sí. Se ve bien así, tránsito. Mira aquí. No he escrito. No. No he escrito. No he escrito del libro que por interés. Mi recompensa es saber que es un libro. Un libro. Un libro. Se acabé. ¿Qué? ¿De abajo? ¿Qué? ¿Qué? ¿De abajo? ¿Gustará? 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 ¿Gustará a? ¿Mucha? ¿A mucha? ¿Gente? ¿Qué ve, Nuria? Un libro que me da y me escuchará. Yo soy cinticlíaca. Yo he visto es mi boca grita. Sigue, Laura. ¿Qué buen rato pasará la gente? ¿Cuándo lo lea cerca de la semenea encendida en invierno? Sigue, Francisca. Sí. ¿Qué pasa? Por eso he pedido al doctor, te aviso que con este libro te vas a enterar. A entretener. ¿En qué significa Fundación Personas? La frase bendito sea Dios. Ahí venga, Leda. Esta expresión significa gracias a Dios. Yo uso para alegrarse, para lo que hay ahora, para alegrarse, ¿no? Sí, va. Ahora le toca el turno a Paco de Mairena. Paco, enciende el micro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, se te escucha. Nuestra historia comenzaba a vuelvar un pueblo de Lagón, que está en los kilómetros de Hueca. En el pueblo había un torcello, vivía solo porque al cumplir 15 años. Su padre murieron. Su padre se llamaba Antonio y Juana. Esta torcella era pobre, solo tenía su casa. En la calle, que se llama Alonso, afuera. Trabaja la bailarilla y cocinera. Demora fiestas, animaba a todo el mundo. Cantando, tocando panaderos, jornalera. Era una mujer y gente amadora, aseada y amable. Solo tenía y vivía la gente rica. Y no aseaba la cosa mala a nadie. Una mujer querida, respetada, apruebo por si una mujer poblada. Cantada, descartada. Su cara era una guapa ni fea. Su cuerpo negado, con un kilo de más. Bella con la ropa negante. ¿Cómo se llamaban los padres? Los padres de la doncella. Antonio y Juana. Correcto. Ahora le toca a Juanfran. Juanfran, te toca. Aquí es todo. Sí. Una mujer. Una mujer adquisitiva para la gente del pueblo. Que tenía mucho. Juanfran, continúa leyendo. Si quieres leer desde el principio otra vez. Que no quería casarse. Y lo decía. De manera que a ninguno les ofendía. Estas mujeres no querían amores ni casarse. Porque fue lo que empezaba a ser moza. Una gitana del pueblo recortó una profecía. Gitana. Se casa a la gase esposa. Lágrimas y penas y dolor. Por cierto, solo a tu amor. Y el fruto será generoso. Desde entonces, la mujer decidió que nunca se casaría. Cuando cumplió 20 años. Se quedó. Soltera. La gente del pueblo la miraba claro. Porque una mujer a su edad ya debería estar casada. Y con varios hijos o hijas. Juanfran, ¿qué es una profecía? Profecía será un pío 20 años. Una profecía lo pone aquí Juanfran. Lo pone aquí en eso de color gris. A la derecha. Hacer una profecía. Vale. Hacer una profecía a determinar el futuro. Correcto. Ahora le toca turno a Angelita. Angelita. Angelita, está aquí. Lo estoy compartiendo con el ordenador. Es página 20. Sí. De repente, un día, la mujer de su gente se perdió. Y estaba embarazada de seis meses. La gente del pueblo se sorprendió con la noticia. Al principio, no creían que era verdad. Que fuera verdad. Pero sabían. Sabían. Pero sabían que era una mujer honesta. Y a ver, sabían. Honesta. Y al ver su tripa hinchada, no tenían dudas de que estaba embarazada. Pasado un tiempo, dio salud a un niño. Era un niño grande y hermoso. La gente tenía mucha curiosidad. Por saber quién era el padre. Gente era mi beba. ¿Quién es el padre? Madre. Por ahora, por ahora, es mío, es mío y de Dios. Ella siempre respondía a lo mío. La gente creía que era un milagro. Angelita, ¿a quién dio luz la mujer? Pues dio luz a un niño. Correcto. Ahora le toca el turno a Maricruz. La gente creía que era un padre. La gente creía que era un padre. La gente creía que era un padre. Se unieron a todos los vecinos y vecinas. Hicieron una propuesta para decidir quién sería el padrino. Justicia. Querido vecino y amudeba. Todos sabéis que la hija de Antonio y Juana de la calle Honno de Fuera ha tenido un hijo. Y no tiene padrino para su bautizo. Para decidir quién va a ser el padrino. Vamos a hacer suerte. Gracias. La siguiente manera. Todos los nombres de vecinos y vecinas. Se escriben un papel. Echamos los papeles con los nombres escritos. A este cubo y luego los mezclamos. Los tres primeros papeles yo cojo. Serán los posibles padrinos de niños. Todo el mundo tendrá que votar a una de las tres personas. Para que sea el padrino. La persona que más votos tenga será el padrino del bautizo. ¿Quién será la persona? ¿Quién será el padrino? Maricruz. Bueno, será el representante del ayuntamiento de los pueblos. Correcto. Ahora le toca turno a Antonio. Antonio, te toca. Página 22, Antonio. La gente arriba. Bien. Sacaron los nombres de dos nombres. Y el nombre de una mujer. Todo el pueblo votó a la mujer. Menos seis personas que votaron a los dos hombres. Era una mujer, joven. También la gente del pueblo la aceptó. Como madrina en el bautizo, salió un hombre rico en el grido. Que no vía bien que una fuera madrina. La madrina. La madrina y su familia se pusieron muy contentos. El niño llamado Pedro fue muy querido por todos los vecinos y vecinas. La gente tuvieron varias semanas hablando su en medicamento al Pedro. ¿A cómo se llamaba el niño? Antonio. Amudemar. ¿Qué nombre le pusieron al niño? Antonio. Amudeva. Amudeva. Correcto, Pedro. Ahora le toca turno a ver. Vamos a comenzar otra vez a leer el capítulo de nuevo. Para dar la oportunidad a gente que todavía no ha leído. A ver, ya, aquí, aquí está. Le toca a Pedro, a David. Ah, me toca. Sí. Voy. Sí. Bendito sea Dios. Menos mal que yo, Braudio Frost, he escrito este libro. Un libro que recoge todas las aventuras que vivió de verdad. Nuestro protagonista, Pedro Saputo, el gran Pedro Saputo, con tantas virtudes y talento. Continúa, David. ¿Me toca? Sí, continúa. Vale. Por este libro que he escrito, ¿qué me pagará el mundo? Me da igual. No he escrito el libro por interés. Me compensa saber que es un libro que gustará a mucha gente. Continúa. Un libro que leerás. Continúa, David. Vale. Un libro que leerás, disfrutarán, personas jóvenes y viejas, personas lindas, listas y no tan listas. En los pueblos o en las ciudades, qué buen rato pasará la gente cuando lo lea cerca de la chimenea, encendida en invierno. Por eso quería lector. David, ¿cómo se llama el escritor que ha hecho ese libro? Pues Miguel. Lo pone arriba del todo. Claudio Foz. Correcto. Ahora le toca turno a Aspadeza. Aspadeza, os toca a vosotros. Vale. Empieza a rosa. Nuestra historia comienza en Amodebas, un pueblo de Aragón, que está a 18 kilómetros de Huesca. En el pueblo había una doncella que vivía sola, porque al cumplir 15 años, sus padres murieron. Sus padres se llamaban Antonio y Juana. Esa doncella era pobre. Gracias. Perdonad, no se os escucha nada. Esa doncella era pobre y solo tenía su casa, en la calle que se llamaba el horno de afuera. Trabajaba de la bandeja y sesnera, sin modo de su fiesta. Se animaba a todo el mundo, cantando y tocando banderas como los días. Sigue tú. Era una mujer inteligente, habladora, aseada y amable. No tenía envidia de la gente rica. No deseaba cosas malas a nadie. Una mujer inteligente, una mujer inteligente, una mujer inteligente, respetada en el pueblo. Por ser una mujer honrada, casi respetada. Su cara era redonda, mi guampa no era. Su cuerpo delgado con algún kilo de mar. Decía, son rocas y del gano. ¿Cómo se llamaba el pueblo? ¿Dónde está rodada la historia? ¿Cómo se llama el pueblo? Al motero. Correcto. Ahora le toca a Mónica. Mónica, te toca a ti. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí. Una mujer atractiva para la gente del pueblo, que tenía muchos pretendientes. Algunos de los pretendientes eran personas ricas. Pero a todos ellos les decía que no quería casarse y lo decía de manera que a ninguno les ofendía. Esta mujer no quería morir ni casarse. Porque cuando empezaba a ser moza, una gitana del pueblo le contó una profecía. Sí, gitana. Si casas, abra a su esposo. La demás. Ten el dolor. Concierta solo a tu amor y el fruto será generoso. Eh, no veo. Continúa leyendo. Mónica. Bueno, ella decidió que nunca se casaría. Cuando cumplió 20 años, seguía soltera. La gente del pueblo la miraba raro. Porque una mujer a su edad ya debería estar casada y con varios hijos o hijas. Eh, ¿qué quiere decir? Eh, ¿qué es una moza, Mónica? Significa cumplir 14 años. Correcto. Correcto, Mónica. Ahora le toca el turno a Garagune. Fais Vasco. De repente, un día la mujer despertó y estaba embarazada de seis meses. La gente del pueblo se sorprendió por la noticia. Al principio no creían que fuera verdad. Pero sabían que era una mujer honesta. Al ver su tripa hinchada, no tenía dudas de que estaba embarazada. Pasando un tiempo, dio a luz a un niño. Era un niño grande, hermoso. La gente tenía mucha curiosidad por saber quién era el padre. La gente de Amudebar. ¿Quién es el padre? La madre, por ahora, es mío y de Dios. Ella siempre respondía lo mismo. El justicia y el cura del pueblo insistían en saber quién era el padre. Pero ella siempre respondía lo mismo. Madre, es mío y de Dios. Así que nadie preguntó más. La gente creía que era un milagro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el justicia, Garagune? ¿El justicia? Era una persona que se encargaba de resolver problemas entre vecinos y vecinas. Era una persona muy respetada y con autoridad. Bueno, ya que hemos leído todo, queda solo esta... Ya hemos leído todo el libro y ya hemos leído todas las personas que hemos leído el texto en el culo y la lectura. ¿Qué tal os ha parecido el libro, Zamora? ¿Qué tal os ha parecido ese capítulo? ¿Qué tal os ha parecido, qué tal os ha parecido, qué cosas os ha llamado más la atención de este capítulo? Oye, mira, tengo aquí una chica también que quiere leer. Sí. Aquí ha leído una... Maribel. Sí. Maribel, si quieres, lee. Vale. ¿Cómo que me pude... Vale, espera. El altavoz. Espera, ¿eh? Sí. No quiere que... Sí. Sí. Mira, nos tenemos que despedirnos, nos tenemos que despedirnos, nos tenemos que despedirnos ahora. Sí. Apuntaré en la próxima sesión en la página de Club de Lectura. Vale, gracias. Muchas gracias. Que si queréis, ¿quién quería leer? Maribel. Sí, empieza Maribel. El día de bautizó el niño y ningún hombre quería ser separino. Entonces, la justicia y el síndico reunidos a todos los vecinos y vecinas hicieron una propuesta para decir... Para decir, para decir, para decir, ¿quién sería el padrino? Justicia. Y yo quiero el vecino... Esa amuraba, amuraba. Todos sabían que la hija de Antonio y Juana en la calle o no, en fuera. Ha tenido un niño y yo quiero padrino, el autismo, para curir quién va a ser padrino. Lo vamos a echar a suerte. De la siguiente manera, todos los hombres de cara, vecinos, vecinas, y está aquí en un papel. Estamos los papeles de los hombres. Es que... Yo hago este jugo y luego me canos. Los tres papeles que yo coja será lo posible padrino de niños. Todo el mundo estará en votar a una de las tres personas para que sea el padrino. Persona que más votos tendrá será el padrino del bautizo. ¿Qué es el síndico? ¿Qué es el síndico? Bueno, ya hemos terminado de leer. Os voy a dejar de compartir pantalla. Os voy a decir ahora mismo la próxima fecha y la próxima sesión de Club de Lectura de Planeta Fácil. Va a ser el día 28 de noviembre a las 4 de la tarde. Miércoles 28 de noviembre a las 4 de la tarde. ¿Septiembre? Sí, 28 de septiembre a las 4 de la tarde. Y vamos a leer el segundo capítulo. ¿De noviembre o de septiembre? Septiembre. 28 de septiembre. ¿Antonio? Sí. Ah, vale, vale. Sí. 28 de septiembre a las 4 de la tarde. Y vamos a leer el segundo capítulo que está en la página... En la página... A ver... Veinticuatro. No, en la página veinticinco, perdona. Perdonar. Página veinticinco. Segundo capítulo. El 28 de septiembre a las 4 de la tarde. Bueno, espero que hayáis disfrutado en esa sesión del Club de Lectura. Y nos vemos el día 28 de septiembre a las 4 de la tarde. Muchas gracias por participar. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, David! ¡Adiós, Antonio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!